El pasado 16 de agosto, el Instituto Costarricense de Derecho Notarial ICODEN y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica rindieron un sentido homenaje al señor Marco Antonio Jiménez Carmiol, abogado, notario y fundador del ICODEN. Al encuentro acudieron integrantes de la Junta Directiva del ICODEN, así como miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quienes exaltaron la extraordinaria labor del licenciado Jiménez Carmiol, así como su buen aporte al notariado nacional. Fue sumamente valioso, de verdad que todos al conocer y saber de él el aporte que dio al notariado ha sido invaluable. Así es que para mí de verdad también, al igual de contar con todos ustedes el día de hoy y tener el placer de conocer a don Marco, es realmente placentero. Y si yo he agradecido algo en mi vida, es que don Marco haya sido en su momento una persona que haya confiado en mí. Porque como doña Sandra decía, uno tiene modelos. Y yo desde que estaba formándome como profesional tenía varios modelos entre los que estaban por supuesto en la primera fila don Marco. Y para mí era realmente una carga recibir esa estafeta, porque venía de alguien a quien yo admiro y nunca podré dejar de admirar muchísimo. Por su parte, el señor Jaime Weisleder Weisleder hizo un recorrido histórico sobre la vida y trayectoria profesional del licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol. Que Marco Antonio representa lo que es el notariado y proyecta en el gremio la existencia del ICODEM, organización de la cual fue fundador y presidente por muchos años. Marco Antonio Jiménez Carmiol e ICODEM son dos de las caras que conforman el notariado costarricense. No hay duda de que Marco es un ícono del notariado costarricense e internacional, pues su participación en congresos y actividades de la Unión Internacional del Notariado Latino ha proyectado al notariado costarricense y consecuentemente al ICODEM. Para finalizar, Ángela Jiménez, hija del fundador del ICODEM, culminó el acto con un agradecimiento a las instituciones que reconocieron el trabajo tenaz de su padre. Estamos un poquito sin palabras y emocionados de ver tanto cariño hacia mi papá, de ver tanto reconocimiento en su labor que durante toda la vida lo vimos realizarla con amor, pasión, disciplina, esfuerzo. Y son valores que quisiéramos que se transmitan generación tras generación, ¿verdad?